¡Que oí, que oí! Yo siento que me provocas Aunque no quieras hacerlo Está marcado en tu boca Arrojado en tu deseo Así muerto ¡Que oí, que oí, que oí, que oí, que oí Que oí, que oí, que oí ¡Que oí, que oí, que oí, que oí, que oí Voy a comerte el corazón y a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa Suave con la gota Voy a acobracharte De pasión Voy a comerte el corazón Un abrazo Abre con él Sin límites tu cuerpo Voy a acobracharte Voy a acobracharte Tus rincones Todas tragos y flores Como una semilla De pasión Voy a acobracharte Voy a acobracharte ¡Ahora te sueltas el pelo! 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 Y por el suelo nuestra ropa, suave con la gota, voy a borrachar mi piel de pasión, voy a colgarte el corazón y a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, voy a dejar por tus rincones, paleros y colores, como una semilla de pasión, voy a colgarte el corazón y a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave con la gota, voy a borrachar mi piel de pasión, voy a colgarte el corazón y a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, voy a colgarte el corazón y a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, voy a colgarte el corazón y a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, y a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, voy a colgarte el corazón y a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo, voy a colgarte el corazón y a besos.